Pérez, rosos, sacas, túas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, colibrisas, calamares, buitres, celdos, monjas, sapos, no solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, disdivalgos, esquimales, o perrotes, sacolines, burripatos, no solo perros y gatos No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato Muy buenas tardes a todos queridos amigos Los que estéis viéndonos a través de las redes sociales En las que nos hemos conectado Gracias, estamos en No Solo Perros y Gatos La versión más libertina Que podamos entender Porque ya sabéis que en la radio tenemos que comportarnos de otra forma Como el perro y el gato Hola Guillermo Enrich Hola Carlos Rodríguez Te oigo bajo, te oigo bajo, te oigo lejos He tenido que bajar el volumen porque se me veía con esta voz de hombre Que tengo característica Hoy puedo hablar, hoy tengo don de palabra Me alegra mucho Beatriz Ramos, ¿cómo está la jefa? Pues muy bien Aquí la gente nos está preguntando que qué ha pasado Porque claro, hemos sido como el Guadiana Como que hemos vuelto O sea, nos hemos ido Pero la gente ya tendría que entender que esto es siempre así O sea, que nunca lo haremos perfecto Estamos poniéndose a prueba a vosotros Claro, exactamente Y el último, lo mejor de la pajarada Iba Cortés ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Carlos? Menos mal que te has puesto una camiseta Así un poquito brillante Estamos a gustísimos, ¿eh? Sí, sí, sí Hemos estado hoy, muy importante, haciendo fotografías Para lucir nuestros cuerpecitos Sí Tenemos a nuestros compañeros hoy Que han venido a visitarnos Sí, sí O sea, que hoy tenemos público Pero no os volváis locos Porque estamos tomando mucha medida Hay una distancia loquísima De seguridad Sí Además están con mascarilla Los mulejos ¿Dónde están? Sí, están, están No te preocupes que están Bueno, pues ya sabéis que este es un programa Para animales De animales Y con animales No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez e Iván Cortés Ya estamos dentro Ya hemos entrado Ya tenemos cuerpecito Para empezar el programa de hoy Ya empezamos Ya estamos ready Es que yo te miro en la cámara, tío Te miro en la pantalla Y no puedo hablar ahora mismo Que estoy buenísimo Sí, sí Oye, dice que estamos muy guapos hoy Ah, ¿ves? Ya lo habéis comentado Estamos muy guapos Es que hemos estado haciendo unas fotos Con unos amigos Que os presentaremos en su momento Una gente muy especial Que sabe disparar bien Y que te sabe poner a luz Y a contraluz Que eso es muy importante Pero sabe disparar bien De los que nos gustan No, no, no Disparar fotos, fotos, fotos Y aprovechando de eso Pues nos gustaría comentar con vosotros Si alguna vez habéis tenido Alguna fotografía fantástica Con vuestra mascota Si es de hacerse fotos Es que de hecho Nos la podéis mandar 608-354-383 Mandarnos la foto Donde hayáis salido guapos Y sobre todo En las que hayáis salido feos Que son las que más gracias Oye O esa foto en la que se te ha colado Que tú te estabas poniendo así Tan mono Y de repente se te ha colado El gato por detrás O un dildo Bueno, hombre, también Si puede pasar, ¿eh? Hay gente que es muy desordenada Sí, claro Se le olvida y tiene detrás Y tiene detrás un dildo Claro, es lo más normal del mundo Te vas a hacer una foto con el gato Y aparece el consolador en el fondo Es lo más habitual Como os habrá pasado a todos Mandarnos fotos de gatos y dildos Cosas de Iván Cortés Pues ya lo sabéis 608-354-383 Para cualquier cosa que nos queráis mandar Tendremos noticias Tendremos conexiones con alguien Que no... Iván y yo no tenemos ni idea Nosotros desconocemos Porque lo que nos gusta es Además de improvisar Sorprendernos Totalmente Y vosotros siempre nos sorprendéis ¡Ah, qué susto! ¡Qué sorpreso! ¿Qué ha sido eso? Pues yo creo que os vamos a sorprender Hoy os vamos a sorprender Un poquito antes de tiempo ¿Por qué? Porque la persona que se va a conectar Con nosotros Sí Tiene que currar Pues es un ministro Ella empieza a trabajar Cuando nosotros nos vamos Empieza a trabajar Celá Cuando nos vamos Sí, sí La ministra Celá, hombre Que ha ido a una revisión médica Y ha ido ella toda cuidadita Porque se mejore, ¿eh? Sí, hombre Que se mejore de lo suyo Bueno, la tenemos ya ¿A la ministra Celá? A la ministra Celá No, tenemos a alguien más importante Que la ministra Celá Pues hala ¡Oh! Esto no lo esperabais, ¿eh? ¡Sorpresa! Susanita Tiene un rato ¡Qué alegría! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Oh, Susana No llore más por mí Bueno, presentarla Es Susana Pérez Pero vamos a ver Susana Pérez Una gran profesional de los medios Productora de programas de radio Como fue Ponte a Prueba Sí, sí, sí Y presentadora de televisión Y de todo De todo Y sobre todo Una maravillosa persona Y yo compartía Algo con Carlos ¿Qué compartía ahí? ¿Qué compartías conmigo? Vea Esto es un secreto Ahí hay un intriguo Compartías algo conmigo Pero fluidos no, ¿no? Yo no recuerdo Compartíamos el ordenador Es cierto Eso une muchísimo, ¿eh? Eso une muchísimo De hecho, ahora En plena pandemia Tendríamos que estar Todo el día dándole Con el hidrogel Al ordenador Lo tendríamos gastadito Oye, ¿qué tal? Yo sabes que es lo que más me encanta Aparte de verte siempre Por las redes sociales Que no paras Que si algo se acaba Algo empieza O sea, eres la mujer enganche ¿Y tú sabes qué me gusta a mí De Susana? Los TikTok No, los TikTok No, los TikTok No, como de Instagram Que te veo ahí haciendo cositas locas Muy divertida Pero los TikTok también Esos TikTok Es que yo no tengo ni idea De redes sociales Soy muy malo para eso Son los TikTok Lo que pasa es que Mira, ahora voy a grabar Voy a acabar mona Sí Tú siempre vas mona, Susana Vas divina Yo aprovechando este momento Ay, qué ganas tengo de chucharos Por favor No se puede No se puede Mi amor Oye, ¿con qué estás ahora? Soy buscadora Buscadora ¿De tesoros? Buscadora de trabajo De gente con COVID Pero ahora no estabas con algo No, bueno Estaban así Estaba en una cadena de televisión Autonómica Pero por esto de la pandemia Pues el programa no ha empezado Y así que Pues otra vez sin nada Esto ya sabéis que es así Yo creía que lo que compartí ayer Era eso Porque Carlos también está Una autonómica Haciendo televisión Sí Sí, lo sé ¿En cuál estás tú, Susana? ¿En cuál estaba? ¿Eh? Espérate con un lado Que se lo han chivado Pero digo que ¿En cuál cadena estabas tú? Él enriquecía la mancha, ¿no? Sí Conchito Conchito Y una pool La lluvia de Valencia Qué buena, tío Es verdad Claro que estás Estaba ahí Ella es valenciana Ella es valenciana Ella come arroz A una mujer que le gusta más un petardo Que una noche de pasión Oye, por cierto Oye, que yo soy fallera Muy fallera Y ¿sabéis lo que me dijo un día Jorge González El cantante Que está en tu cara En tu cara me suena En tu cara no me suena ¿Qué, qué? Él es gitano Y me dijo Y tenemos amistad Y cuando le dije Soy fallera mayor Eso en el 2007 Sí Me dijo Uy, 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 Susana ¿Tú sabes lo que significa fallera? O, eh, en gitano ¿En caló? En calé Digo, no, ¿qué? Dice Pues significa tener relaciones Ah, que él Es que lo confundió con follera Entonces Sí, sí, claro Se le fue una vocal y otra cosa Es que pidió vocal Una follera mayor Sí, señor Bueno, eso ya es tu intimidad Tampoco hace falta que nos lo cuentes Si no quieres, evidentemente No, no Fallera mayor Oye, es lo máximo para una fallera A mí en Castellón Me nombraron fallero de honor En Castellón de la Plana Sí, sí, sí Una cosa maravillosa ¿Y te vistieron? No, no me vistieron Porque no había tela para la cabeza ¿No te vistieron de follero? No, no había pelo Para hacerme las cosas Oye, por cierto Hoy estábamos hablando Susana en el programa Hemos empezado Porque nos hemos estado Haciendo una sesión de fotos Y hemos dicho Oye, esa típica foto Que te ha salido horrible Que se te ha colado algo por detrás Que no querías A ti te habrá pasado Porque tú eres muy instagramer Eres una influencer Y alguna vez te habrá pasado Dice Esta foto no la subo No la puedo subir Pues, ¿sabes qué pasa? ¿A qué te refieres? Que se me haya colado por detrás No, vaya por Dios No, no, no La epilady, por ejemplo Alguna cosa que digas No, no queda bonito ¿Sabes qué sabe? Ah, vale Las bragas Que las has dejado ahí Que me he duchado Si puedo quitarlo Lo quito Y si no Pues no la subo Digo, vaya Pero si puedo quitarlo La quito Pero te ha pasado Hay mucha gente que no se da cuenta Ya cuando la subió Después lo ve y dice Uy, lo que he puesto Pues nada Cuando ves comentarios así Seguir el juego Ya está subida Claro Ya se lo habrán guardado gente Y ya no hay más contra O sea, ¿qué te ha pasado? ¿Y con qué te ha pasado? Una foto que hayas subido Que hayas dicho A ver, espera que piense Espera que piense Y mira que tú eres cuidadosita, ¿eh? Lo sé Ya, ya Esta es muy buena Esta es muy buena Mira, cuando estábamos haciendo En pleno confinamiento Del PAP Una casa de estas De juguetes sexuales Nos enviaron Pues nos regalaron Un Satisfyer ¿Vale? Ah, hemos estado hablando antes Y yo lo recibí No, no penséis mal Yo lo recibí Lo puse de la caja Y lo dejé Pues encima De una mesa Pero no play me Claro, con el Satisfyer Pero que no estaba abierto Y nada Era la caja O sea, que ponía Y en grande Lo que era Claro Bueno, pero Pero vamos a ver Y me mandaron a gente Pues a decir Oye, y eso de atrás Y eso de atrás Que yo ni cuenta Y ya pues hice Con esa misma foto Hice la publicidad Y dije Esto es cortesía De la casa Tan, no sé qué Qué suerte, Susana Te regalaron un Satisfyer Con lo difícil que es comprar Uno hoy en día Que están todos agotados Se ha quedado tiesa Te ha dado un aire Me los regalaron Me los regalaron A los que lo hicimos Os regalaron Porque no lo hizo Pues no Perdón Oye, pues de aquí Hago un llamamiento A ese señor Que regala los Satisfyer Regálame uno A ti, sí Para la almorrana Pero que hay Lo hay masculino ¿Verdad, Susana? Pero será otro No Se llama Satisfyer Se llama Satisfyer también Son más grandes Son mucho más grandes, claro Y vibra más Son masculinos Vibra como una taladradora neumática Pero no se llama Satisfyer He leído hoy un reportaje Por casualidad Sí, sí Una coincidencia Lo tengo en las alertas Nada más ¿Y cómo se llama? Y no me acuerdo Cómo se llama Pues tío, vaya dato de mierda Macho Yo no me acuerdo cómo se llama Sé que mi primo lo tiene Y le llama Alexo Le llama Alexo Y también le obedece Alexo Sí, es muy fácil Le dice Alexo Dame sexo Que nos regalaron para el cumple Y su madre empezó a decirle Porque el cumple de 39 años Y su madre empezó a decirle Oye, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Y él Mamá, pues Una flauta dulce Una flauta moda De sus modernos Esto es Alexa Pero yo le voy a poner Alexo Es Alexo Que pones el teléfono y vibra Y la madre se lo tragó Con perdón de la expresión Sí, sí ¡Guau, coño! Qué modernos todo esto Qué bonito Oye, pues nada Hacemos el llamamiento Que nos manden tres de chico Y una de chica Y hacemos Nosotros las publicidades Además, tú lo sabes, Susana Las hacemos en directo Yo os pasaré el contacto Yo os paso el contacto luego Vale, perfecto De la mantis Oye, por cierto Yo que soy como Berto Que esto salió una vez En el programa de Berto Y de Buenafuente Y le preguntaba Buenafuente a Berto Dice tú Dice yo soy de los que viene de serie Yo también, ¿eh? Lo siento mucho Pero es que Berto es un triste Hombre, hay que ir con los tiempos Si tuviera a lo mejor Calígula Un Satisfyer de eso No habría pasado nada No habría habido tanta muerte A lo mejor Nerón No hubiera quemado Roma Si hubiera tenido un Satisfyer Sin duda Habría quemado Roma Y Pamplona Oye, yo no lo he probado todavía Tengo que decir ¿Qué dices? Susana, por favor Vamos a ver De hoy no pasa No, múchame ¿Qué te faltan pilas? Yo te las mando Igual lo que le falta son ganas Que es otra forma de no utilizarlo Lo que podemos es hacerlo Aquí en directo ahora Sí, sí Oye, José Antonio Que suba la audiencia Os imagináis Oye, antes lo hubieras hecho, ¿eh? Cuando estabas en Europa Que estabais muy locos allí En el programa de Ponte a Prueba Hombre, en el Ponte a Prueba Solo os faltó tirar de Satisfyer en directo Ahí estabais muy locas Oye, ¿quién te dice que no lo hicieron? ¿Quién te dice que no lo hicieron? Ah, ah Oye, por aquí José Antonio ya no dice No penséis mal A mí me regalaron el anal intruder ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué horror! Está muy bien A mí no me han regalado nunca un anal intruder Porque yo todos los días tengo como 200 anal intruder Que yo no me he buscado, ¿sabes? O sea, a mí me van dando anal intruder todo el día ¡Taca, taca! Y no, no, no Foto ¿Foto de qué? Del anal intruder José Antonio, foto Ah, José Antonio ya no Que mande Yo sé cómo son No haber hablado Que se dejen de gaitar nuestros amigos que nos siguen Y que nos digan si tenéis en casa y si sois de uso ¿Sabes? Porque para ir aprendiendo Iván y yo si nos mandan uno ¿Qué vamos a hacer? Totalmente Oye, ¿cuál fue la... De todo lo que hicisteis en el Ponte en la época que coincidimos Ha habido mil locuras y mil historias, tío Y mil barbaridades, tío ¿Con cuál te has partido tú más el pecho que hayas dicho? Yo no puedo salir de esta, la que hemos liado Pero me lo estoy pasando como una loca Es que hay muchos momentos Mira, por ejemplo Hubo un momento en el que Bueno, hicieron una fiesta después de por Navidad de antes media Y los chicos fueron Entonces, yo no Porque estaba haciendo el programa como productora Y cuando vinieron Pues vinieron casi a punto de empezar Y no habían cenado No había catering ni nada No habían cenado O no habían comido ellos Entonces, a Pablo no se le ocurrió la maravillosa idea Que llamar por teléfono en directo a una pizzería Y pedir una pizza Y vinieron y trajeron la pizza Bueno, bueno, bueno No me reí más en mi vida Porque es que eso era una locura Imaginaros ahí comiendo Todos de la pizza En pleno directo El repartidor llamando El seguridad llamando Que saliéramos a por la pizza Y nosotros en pleno directo Madre mía Era una locura que decía De esta nos echan Pero vosotros allí Hacíais bromas pesadas O sea, llamabais a lo mejor Haciendo pasar por señoritas O no Vosotros hacíais esas cositas Bueno, yo me acuerdo de una Que hice yo Que esa me reí muchísimo Porque el chaval me confundió Con su amiga Sí Con su amiga de toda la vida Según él Que no su novia Su amiga de toda la vida Él tenía otra novia Pero me confundió con ella Y entonces cuando yo Cogí el teléfono Llamé a la gasolinera Porque era un expendedor Y nada El chico ya estaba en casa Y empecé a decirme Ah, eres Marta Eres Marta Y yo Sí, soy Marta Ay, ¿por qué no me ha dicho Tu padre esta tarde Que ibas a llamarme? Y digo Bueno, tampoco lo sabía Y se dice Mira, ¿sabes qué te digo? Y se tiró un pedo ¿Cómo? La radio en directo Sí, sí Ellos hacían competiciones De pedos Entonces yo dije Pues espérate Que el mío es más grande Y Pablo puso Efecto Claro, espero Y el chaval dijo Espérate, espérate Y así estuvimos Más que nada Porque el estudio vuestro Es pequeñito Y os tiráis un pedo De ese magnitud A lo mejor morís todo gaseado allí A ver, ¿de qué te crees Que está tan rubia, Susana? Es una cuestión de los gases Oye, Iván Va a aparecer ahora mismo Algo en tu cabeza A ver si sabéis lo que es A ver, ¿qué es? ¿En la cabeza de quién? De Iván Ah, ¿ese es el Chilling Guyver? Ese soy yo Realmente estoy como Como soy Pues un Satisfyer Un Un Es correcto Pasa el ratón por encima Ah, esa es otra visión Bueno, pues me parece muy bonito Pero Un agujero negro, ¿no? Eso es Nunca mejor dicho Es un agujero súper masivo Pues sí que parece un Alexa esto Y este es el Este es el Masturbator Thundercander A mí me daría un poco de miedo Yo ahí no meto el cilindro Bueno, a ver Pues yo si me lo regalan Lo meto, ¿eh? Si es regalado Porque eso debe costar un dinero Susana se ha quedado congelada Susana se ha quedado pillada Susana se ha quedado congelada Al ver eso Ahora 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 A mí no me atrae nada El cacharro ese, de verdad Yo también soy de lo que llevo puesto Bebeis, bebeis Sí, estamos viendo en tu coche Es maravilloso Muy bonito Ahora sí Pues es que Susana Le ha dado muy mal Muy mal Publicidad al Satisfyer Porque se lo regalaron hace tiempo Y no lo ha usado Pues entonces Así no van a prosperar Espérate un momento Prometo que esta noche lo pruebo Vale, pues entonces Para la semana que viene Vuelve a entrar y nos cuenta No, no, no No me parece No me parece ni medianamente bien Que nos dejes con este mal sabor de boca Primero No lo has usado Segundo No, cuenta que va el programa Lo uso y ya O a ver si lo quiere usar Lo quiere vender por Wallapoo Usado Mira, contigo no, no Os cuento Es que hace mucho ruido ¿Hace ruido? ¿En serio? Claro, hace mucho ruido ¿Pero no han pensado en eso? ¿Pero qué? ¿Qué es mucho ruido, Pati? ¿Y cómo hace el ruido? Yo vivo ahora en casa de mis padres Que ahora vivo en casa de mis padres Imagina Claro, y si con tu edad aparece tu madre Y te dice Niña, ¿qué estás haciendo? Y tú estás en pleno espatarramiento Queda fatal Pero tú se lo puedes explicar a tu padre Y decirle que eso es algo moderno Que eso se lleva mucho Hombre, también le puedes decir Que es para aplicarte un tratamiento No, que es para aplicarte un tratamiento Que tienes unos hongos Y te tienes que echar la pomada Tampoco pasa nada Todo puede colar Oye, perdonad Es que no quiero Susana, ¿hasta qué hora podemos estar contigo? Que por eso también Que ha quedado Pues mira, me acaban de decir Acabas de recibir un WhatsApp Que por eso me he quedado así congelada Que hoy no voy Porque estoy en una terraza Pues visitando Que no se quiten las mascarillas Que no fumen Esto que yo Y como está lloviendo a mares aquí ahora Ah, está lloviendo Ah, pues entonces es estupendo Claro, que ya estaba agobiada Nos alegra por nosotros Nos jode por ti Pues se ha anulado Ahora acabo de recibir un WhatsApp ¿Y qué está como de ojeador allí De policía? Estoy, sí Además estoy en la puerta Y son chavales de 16 a 20 años O por ahí Y la verdad es que Es como una maestra Estoy ahí Por favor No sentaros en la terraza Porque no se puede estar Pero eres Eres una maestra Una maestra sexy Ya me gustaría a mí Que me castigaran así Y me dijera Ponte la mascarilla ¿No? Pero que no fuera un policía loca Que fuera Susana Eso me dijeron Algunos la semana pasada Hasta me preguntaron Si tenía alguna hija Igual de guapa Que yo Me dijeron El que te haya dicho eso Es un sinvergüenza Y no tiene ni criterio Ni humanidad Si tú estás para estrenar Susana, mi amor O sea, tú estás para estrenar Con esos 28 años recién cumplidos Que tienes, cariño Claro El día de septiembre además Efectivamente Que la gente lo sepa A mí me está congratulando Mucho todo esto Que me estás contando Pero ¿Dónde estás instalada Ahora mismo? Porque hemos visto el coche Tienes ahí un set Al lado del coche Me encanta esto Mira, pues os cuento Esto era Nosotros estamos en el garaje De casa Sí, es que esto era Durante 25 años Fue una tienda de zapatos De mis padres Ajá Madre, Nacho Pero tienes todo a mano Pero es un garaje Es el garaje Yo meto el coche Y dentro Allá adentro Pues hacemos la vida Y arriba está limpito Que me parece Un aprovechamiento estupendo Fantástico Estupendísimo Claro ¿Qué nos dice la gente Con las redes, compañera? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Están diciendo Que les tiene que hacer Las cinco preguntas Preguntas Es lo que estaba pensando yo ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Espérate que encuentre yo Las cinco preguntas Que estoy sin vista Vale, las cinco preguntas La primera pregunta Es Y también que se cuente Un chiste por aquí La primera pregunta Es ¿A qué nos invitarías Después de haber tenido La conversación Que hemos tenido? ¿Cuál sería La fiesta A invitación? Os invitaría A tomar Unos cócteles Copas no Cócteles Uy cócteles Que hablar A lo mejor un daiquiri Un sex on the beach Es el que yo me tomo Sex on the beach Pero eso te lo has inventado No, eso existe ¿Existe verdad? ¿Sabéis dónde os invitaría? Venga, te estás A una reunión A una reunión De tupper sex Femenino y masculino Mira, pues ahí me lo pasaría yo muy bien Pero perdóname una cosa Susana En esas reuniones Hay que sacarse lo que es el mondongal Para probar el artilugio No lo sé No lo sé No es pago Joder Coño Tenemos que enterarnos Porque uno tiene que ir preparado A lo mejor alguien no lo puede contar Sí Algo a lo mejor alguien que haga Tupper sex directamente Porque tiene que haber alguien que lo haga Eso no puede estar ahí Sin que lo haga nadie Eso alguien lo hará No lo sé Esto es que llamen Que seguro que os están escuchando muchos Que llamen ya Ya, pero ya sabes Susana Que estos temas a la gente Les corta mogollón Tío O sea, hablar de pichillas Y de cositas Y la gente ¡Ay, qué bueno! Bueno, da igual En el caso Todo depende Que ahora con esto De que no se puede casi salir Pues están en casa bebiendo Y ya empiezan pronto A tomar el vinito de los sábados Y a lo mejor ya están animados De todas formas Si los compañeros que tenemos Escuchándonos y siguiéndonos No te creas tú Que son muy cortados No son nada inhibidos Uy, son gente muy caliente Very hot Very hot En el tema de mascotas ¿Tú has tenido mascota en algún momento? Aparte de los amigos Tengo Mira Bueno, yo no Pero como si os hubiera Porque mi hermana vive enfrente Ha tenido una iguana Un loro Un conejito Y ahora aquí tenemos Tenemos un chihuahua Que se llama Anda ¿Cómo se llama? Yago ¿Y lo tienes por ahí? Está en la terra Bueno, en su sitio Vamos a asar Mis padres van a asar ¿Al perro? No, hombre, no Al perro Susana, macho Que no están las cosas tan mal, tío No sé Asaros un pie No, no, no Al perro no, por favor Dios, mi mamá hace una paella En vez de un conejo La van a hacer con chihuahua, eh No, no Poca chicha Poca chicha Va a salir de ahí Nosotros tenemos aquí dos Dos chihuahuitas también Oye Oye, tienes un genio el chihuahua, eh Sí Un chihuahua mal enseñado Te digo yo que es como un demonio pequeño Pero un demonio muy pequeño En la pregunta Este es muy bueno Pero cuando entra alguien de fuera Que ve que a lo mejor es una amenaza Le ladra, eh Hombre, normal Coño, es su función Para lo que está un animal Para decir Pero, claro Pero lo que es tan pequeño Que dices ¿Cómo puede un chihuahua Tener mala leche? Son de aviso Los chihuahuas son de aviso Luego ya viene el grande Es preventivo, eh Es preventivo El chihuahua hace un ataque preventivo Escucha ¿Cómo le hablas tú a los animales? Al tuyo Al chihuahua Al chihuahua A Yago ¿Cómo se llama? Yago Yago, pues como si fuera un bebé Bueno, tanto no Pero le digo Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Eso no ¿Quieres comer? Toma Todavía no Con ese poco énfasis No me lo creo Tú le haces ¡Ay, chucutucutiti! ¡Qué bonito, mío! ¡Bonito! ¿Quién te va a comer esa guqueta? ¡Esa pichilla, chica! ¡Ay, ay, ay! Eso digo yo ¿Por qué todas las mujeres Cuando tienen un perro pequeñito En brazos Al final le cogen la pichilla Y dicen ¡Ay, qué colita! No, el mío no lo hago Sí, sí Hasta mi madre No, no Que mía Ah, pues entonces Me has hecho Ya sabes cuál es la respuesta La respuesta es la lluvia dorada ¿Te has delatado? El chihuahua de Susana Hace Hace Golden Rain Golden Rain Golden Rain Oye, a Gusu sí que no le puedes decir Que eches una pichilla pequeña Porque ese perro Que es un perrito que tenemos en acogida Lo coge Que es un chihuahua Y saca un Un pintalabio Pero tú sabes cuál es lo gracioso De Gusu Que cuando le tira de la lengua Se le mete el pito para adentro Sí, sí, sí Es como un circuito cerrado Porque a veces tiene la lengua para afuera Y cuando le tira Saca pito Mete lengua Saca lengua Mete pito Lo tiene una lengua Lo que se llama la conexión lengua Penis El Gusu Oye, otra pregunta ¿Cuál ha sido la mayor perrería Que has hecho en tu vida? Que se pueda contar Y que O si no se puede contar Que haya prescrito Por lo menos Claro A ver Es que ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy buena Aunque no parezca Y no me acuerdo A ver Pero pues en general Hombre Y que Al mejor en el colegio Y fuera del programa De Ponte a Prueba Porque habéis hecho perrerías Que yo te veía preparar el programa Y tela Teníamos Tenía yo 14, 15 años Nos fuimos a Alcira Que es un pueblo de Alado ¿Lo conozco? Sí Porque había un concierto Creo que iba Los de Europe Uy ¡Tenirini! ¡Qué moderno! No me acuerdo Cómo se llaman ellos Europe Vamos Si alguien conoce Es una de la canción Ah, la canción Es una de la canción The Final Countdown The Final Countdown The Final Countdown ¡Hey The Final! Esa es muy bonita Hombre Este mazo Sí Pues Europe Fueron Entonces fuimos a verlos Y claro Nos trajo dos padres Sí Y venían a reposternos Otros dos padres Porque éramos Bastantes chicas Y nada Están llamando al tigrezo Te están llamando Vete, 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 tranquila Y nada Entonces cuando Yo me encontré Con una Con una de las amigas Sí Por allí dentro Que fui a por una Fantas y me encontré Con unas amigas Y me quedé con ellas Que éramos del mismo Grupo de amigas Ajá Pero ellas Iban con otro coche Entonces, claro Yo me fui con ellas Toda inocente Y luego resulta Que, claro Estuvieron hasta las seis De la mañana Por ahí buscándome Creyendo que había desaparecido Y yo estaba tan tranquila En mi cama Toda inocentemente Durmiendo O sea, tú habías llegado A casa normalmente Pero te habías ido con otros A decirle a mi madre Que me habían perdido Y no sabían Cómo explicarles Que me habían Que había desaparecido Qué angustia Madre mía Que lo geo bujándote Lo geo allí en casa, ¿no? Eso es lo peor Que le puede pasar a alguien Que lleva una hija Que no es suya Creer que la has perdido Eso es horrible ¿Cuál es tu cantante favorito? O tu grupo favorito? Pues mira Mi cantante favorito Luis Fonsi Me gusta mucho Luis Fonsi Me gusta mucho Pablo López Me gusta mucho David Tentero Soy de variedad Verás la voz entonces ¿Cómo? La voz La verás El programa Sí, la veo La veo Solo la ve tú y Carlos, ¿eh? Somos los dos que subimos la media Y mi madre Y la madre de Bea La madre de Bea Pero porque la madre de Bea es VIP Que vaya y se echa foto con Pablo López Susana, llevamos a la madre de Bea A una grabación Y bueno, pues estábamos Un grupo de gente Allí esperando para entrar Y bajaron los coaches Los coaches del año pasado Hay que decir que mi madre Los coaches de caballo Fue con 72 años Mi madre ha trabajado de limpiadora Nunca había ido a la tele Ni siquiera había nunca venido a la radio Exacto Entonces de repente se planta ahí en la voz Que yo es espectacular el plató de la voz O sea, claro, mi madre Tú imagínate Sin haber visto nunca nada Estaba flipando ya de por sí Es una fan acérrima De la voz Got Talent De todo lo que sea Y de repente Lo que dice Carlos Lo que está pasando Tú imagínate que estamos todos ahí Tranquilamente tomando algo Entran los cuatro coaches La gente pues no sé Seríamos 15-20 personas nomás Ahí en esa sala Y entran los coaches Y Pablito Se va directo a la madre de Bea Y la pega un abrazo Y unos besos que te cagas Yo creo que la madre de Bea Jamás ha tenido tal sensación en su vida Eso sí Sabes que ya conozco a Pablo López Sí De hace muchos años Muchos años Pues es un puto crack Ahí sigue Jorecito Sabes que es una de las cosas Que más me alegra de ese chaval Y no lo digo por maldad Hacia la otra persona Que voy a comentar Un poquito Cuando Risto Mejide le dijo En aquel concurso De televisión española Que no tenía valía Ni iba a valer para nada Y que era un inútil Y le dijo todas las cosas Que les hagan a Risto Cuando no ha cenado Y le soltó ahí toda la mierda Y ahí le tienes Y fíjate Y te lo digo A mí como músico Ya no solo como cantante Como músico Les da sopas con ondas A todos los que están a su alrededor O sea Y se lo ha trabajado mucho Porque después de eso De Operación Triunfo Pues él formó un grupo Con sus hermanos Y que uno de ellos Va con él Ahora de manager Y van a centros comerciales A pafetos Era los López Fai Los López Fai Los López Fai Dice la cachonda de la vea Los López Fai Sí, sí Te lo trabajo Me encanta, me encanta Y la voz es un programón ¿Sabes qué hacemos? Mira Yo lo voy a decir Aunque ya sabes Que se puede enfadar Alguien de nuestros De tus ex Y de mis compañeros De la tres media A mí me encanta Llegar tarde a ver la voz ¿Sabes? Porque la pongo al principio Porque lo tiene grabado Y la parte que me gusta En algo Porque tengo Movistar Y Movistar te permito hacer eso Claro Y hacemos eso Y me veo las actuaciones Que es lo que me apetece Hola, ¿qué tal? Hola Hola No, que están aquí hablando Ahora sí Ahora sí Pues nada, eso cariño Qué bien Qué bien Y qué es lo que más te apetecería Hacer en este momento Radio, tele Baile, flamenco Radio con vosotros Mira la que jodía A mí tampoco me importaría Sí Pero tú ya sabes, ¿no? Cuál es el problema Pero bueno Todo es ¿Te gusta más la radio o la tele? Puede que se cumpla, ¿eh? Más la radio o la tele, Susana ¿Te gusta? A ver, yo ahora Últimamente he estado haciendo mucha tele Y la tele es que La tele es muy agradecida Porque la gente Vas por la calle Y sobre todo a mí Y las señoras mayores Te paran Te abrazan Bueno, ahora no Pero bueno Antes Antes del confinamiento Te besan Te dicen Qué bonito Que le haces pasar Una tarde estupenda O una mañana estupenda Porque era mi magazine de mañana Pero se repetía de tarde Entonces era todo el día Y que Vamos, que era como si fuera su nieta O su hija Y eso es lo más agradecido Y la radio Es que la radio te da para mucho La radio es mágica Me gustan los dos por igual La radio te da para mucho Prefiero la radio Y la única molestia que tengo Es que se ha metido la televisión En la radio Ahora mismo estamos haciéndolo Sí Ya no es la radio de antes La radio mágica De la imaginación De... ¿Cómo será este tío? Porque con la cara que yo tengo Digo, mejor que no me vean ¿Sabes? Prefiero las radios Como era lo de Si te gusta la voz del locutor La locutora no vaya a la emisora No vayas a la emisora Le ves el jefe Y yo Madre No vamos a decir nombres Dios nos libre No vamos a decir nombres Pero bueno No es nuestro caso En mi caso Pues oye Ha habido gente que ha vomitado Cuando ha ido a vernos Pero bueno En su caso es si te gusta la locutora Pagar transito Que a mí me encanta verte Tenerte al lado Sería un sueño Y lo sabes Y lo sabes Sois unos cracks Bueno Cracks pues Bueno Si van antes Yo cuando me agacho Cuando me agacho Se escuchan Crack La rodilla Y crack Ya que sí Ya vea Hasta tarde Pero Cuando iba Y os veía A veces me colaba En vuestro estudio Y lo que me reía yo Con Susana Cuando estaba Porque ella trabaja En producción Un trabajo Que no está reconocido Que la gente no ve Pero hay que recalcar Que todo lo que ves Todo lo que oyes Radio Tele Publicidad Un evento Todo Llevo un equipo De producción detrás Y sin eso No sería posible Vea es productora Vea es productora Por supuesto Y es un trabajo Que ni está remunerado Ni está reconocido Y No, no, no La currada La pobrecita Que se pasaba horas Ahí Y claro Preparar todas esas llamadas Yo me reía con ella Cuando hablaba con la gente Digo Madre mía Por favor Lo que tiene que aguantar Yo me acuerdo Hablando de anécdotas Yo me acuerdo Coco Pretel Sí Coco Pretel Estaba allí a mi lado Y a lo mejor Yo estaba Hablando con un oyente Y estaba contándome la historia Y él me escuchaba A lo mejor Y me decía Hombre no No me diga eso Y se decía Dile que se suicide Que se suicide Díselo Que se suicide En directo Mira Te han cambiado La visión Así ves a Bea Y a Guille Digo no Les veo Pero no quiero decir nada Por si era yo Pero escucha Fíjate Y lo bueno que tenemos Lo bueno de este estudio No vuelve a poner Guille Tío Que es que Es para que la gente Entienda que Que tenemos de todo ¿Sabes? No si era una gilipollece Es que se ve la puerta Se ve la puerta del baño Quiero veros Quiero veros Y ahora estás viviendo En casa de Paspi Y de Masmi En tu tierra ¿No? Si Aquí estoy otra vez De vuelta a casa ¿Y cuándo te va a dar un voltio? Porque ahora claro Como están las cosas También el jodido Pues En cuanto O sea Ahí tengo gente esperándome Como Rocío Santos Bueno que sabéis Que yo tengo muchos amigos ahí Pero Ahora es imposible Y luego En cuanto tenga trabajo En cuanto tenga trabajo Me escapo Totalmente Y en cuanto tenga trabajo Que pueda Me independizo de nuevo Que ya es hora Bueno hija Bueno te Re independizas Mira También tienes que pensar una cosa Que hay mucha gente Que tampoco tiene ni padres Para volver a casa Que eso es lo peor Es verdad Susana Tengo mucha suerte ¿En qué animal te reencarnarías? Sí Lo está preguntando la gente Se saben las preguntas ya Sí La gente ya se sabe las preguntas Un delfín Esto es muy común Pero tú piensas que un delfín Es muy aburrido Es muy bonito Para tatuártelo Es muy dulce Es muy dulce Pero eso porque tienen cara Como de una eterna sonrisa Pero por dentro Están cagando en tu casa Mira yo entrevisté Hay un cantante valenciano aquí Sí Que lo he entrevistado varias veces Y desde hace muchos años Y siempre me dice Que tengo ojos de caballo De caballo Pues también Tiene unos ojos muy bonitos Como dos huevos fritos Muy grandes Muy bonitos Tú tienes ojazos Los caballos tienen los ojos muy bonitos Y siempre me dice ojos de caballo Y digo Ahí Samuel Bueno pues tú cada vez que te diga eso Samuel le dice Pues no me sigas poniendo calificativos al cuerpo A ver que va a salir aquí Ojo de caballo Ahí nos quedamos Hombre porque Es que Susana es una buena jaca Es alta Es una mujer ¿Cuánto mides tú Susi? Pues 1,75 Yo el que llevo tacón Pues ahora mismo estaré en 1,80 con tacón 1,75 Hombre pero 1,75 ya Perdóname Tú Es más alta que tú Sí ¿Tú cuánto mides? 1,80 ¿Tú mides 1,80? Sí Venga el coño va a medir tú 1,80 Y tú 1,90 Yo mido 1,89 No metes un centímetro de más A mí no me quite 1,62 Mido como Lani más o menos Como la perra Y 1,10 No Susana debe quedar más o menos mi altura 1,75 Oye ¿Estás intentando ligar con Susana? Yo aprovecho todo para tirar la caña Oye pues sigo soltera Cuidado que va a surgir el amor aquí En directo Mira que ¿Cómo se llama esto? De Celestino No de Celestino no No sé si era De Cupido No como se llamaba aquel señor Fraga No el de lo que necesita es amor Lo que necesita es amor Jesús Puente Jesús Puente Bueno 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 Hoy nos ha venido a visitar a nuestro estudio Una mujer O contacto, contacto y hace de Bertin of Bones Sí también Tengo que hacer yo de todo el mundo Tío que pasa Haz tú de papapituzo coño Yo ya hago de enamorado ¿no? Sí claro No, tú de enamorado Yo os voy a decir a los dos Que haríais una pareja fantástica Porque Porque uno rubio y otro moreno Con el pelo largo así Resalta Y te voy a decir una cosa Nos salen los niños como Mónica Naranjo La mitad rubio Y la mitad negro Oye pues bien monos Bien monos Porque no tenemos los ojos azules Pero un morenazo ahí con ojos azules Además ¿Cómo te llamas tu apellido? Pérez Y yo Cortés Queda muy bonito Cortés Pérez Sí podría tocar fandangos Podría tocar fandangos Perfectamente O Pérez Cortés Que ya se puede Ah ¿Se puede cambiar? Ah ¿Verdad? Aquí están diciendo Iván tirando fichas ¿Ves? Me están gritando a mí Metiendo ficha Y yo como puedo Muy majo y muy guapo Para las chicas que lo estáis escuchando Y algún chico que guste también 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 Pues sí De hecho yo hay muchas veces Que no me puedo aguantar De lo bueno que está Está todo el rato a mi lado Y le hago Me hace ojito Estamos ahí al menos viendo la tele Y miro para el lado Y digo que me está mirando Yo le hago el truco de la marioneta ¿Sabes? No es muy guapo Lo digo en serio Uy muchas gracias Susana Tú sí que estás muy bien Guapísima Bueno vale Me estás poniendo un poquito tenso Tío Ya está que va a devolver Satisfyer Susana Es que Iván está confinado Y vive solo Y se pone muy cariñoso Claro Yo nada más que tengo un poto Y es lo más vivo que tengo cerca Mira por aquí están diciendo Que no se es infiel a Poti Fíjate Lo estaban diciendo ya por aquí Tiene un poto O sea Iván vive con un poto Y con sus mierdas cerebrales Y con eso ya tiro todas las semanas Tú fíjate que lleva Desde el principio de la pandemia Solo Y porque conseguimos estirparle de casa O sea yo te digo que si A ver que no es mi intención Yo soy muy solitario Ya pero le gusta mucho Mira Escúchame ahora que no nos oye Quítate los cascos Está buscando una mujer Que tenga aficiones pues bonitas Una mujer culta Que le interesa hablar pues oye Arte Las cosas bonitas de la vida ¿Sabes? Y no la encuentra Y tú eres una mujer muy adecuada ¿Sabes? Pero bueno Que si queráis Lo que si te digo Si queráis Dale distancia durante un tiempo No solo por el combinamiento Sino porque lleva mucho tiempo solo Tú me entiendes ¿Qué habéis dicho? Que no me he enterado Nada Nada ¿Ya estáis conspirando? Lo cumpliré Lo cumpliré Estáis conspirando A mi saldo Nada de metro y medio Dos metros No, no Una barra a cero de tres metros Puesta en el pecho Cariño Te tenemos que dejar ¿Te la ha pasado bien Susana? Me lo he pasado Y digo ya Ya Tengo que dejaros Tú tranquila Me he pasado pipa Y es que si no es un placer Te lo digo Reunirme con vosotros Y no es por haceros la pelota Lo sabéis Sabemos que nos quieres Sí que lo sabemos Y nosotros te tenemos mucho cariño Siempre nos acordamos de ti De la que más nos acordamos De hecho Iván A partir de hoy Se va a acordar mucho más de ti Te lo puedo asegurar Que te queremos Un besazo Bonita Te queremos Y ten en cuenta Que si algún día Hay la oportunidad Seremos nosotros Los felices De que estés con nosotros Sí Ya ¿Vale? Hasta luego Adiós mi hija Adiós 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 Hasta luego Qué maravilla Bueno Y aprovechando el momento Bueno Tú tío Te veo un poquito Aprovechando las circunstancias Te veo un poquito Aprovechado Sí Hombre es que yo Es que me parto Dice Iván es muy buen partido Por la mitad Como que para partirme Por la mitad Dice Bueno así das Para dos personas Hombre porque yo soy De poliamor A mí Con una persona no me vale Yo tengo que partirme en dos Creo que ahí ya la has cagado Ya la has tropeado Porque Susana Es más clásica Es una persona de bloque entero O sea partido no creo que le gustes A mí partido popular tampoco ¿Quieres que te cuente Una cosa muy interesante? Sí Sí de verdad ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes cosas interesantes? Agáchate Que se las va a sacar Las cosas interesantes Pero no es lo que pensáis Ahora mismo estoy cogiendo El Kong de la vida El Kongo El Kong Centenario casi El Kong centenario Este Kong Tiene más de 10 años Este Kong Dentro de unos años ya Formará parte De los estudios de Atapuerca Pero ¿Por qué está tan entero? Porque bueno Y porque es el más duro Pero hoy queríamos explicaros Una cosa muy importante Con el tema del Kong Que ya sabéis Yo también tengo uno Tú también Tú tienes el tocho Para vacilar Pero lo que queremos deciros Esto hay que rellenarlo De alguna forma Mira A ver si lo pongo así Mira se ve el fondillo Qué bonito Qué bonito Vale Mira por ahí Mira por el ojo Mira tú Voy a coger una cosa A ver ¿Esto fue Iván? Espérate ¿Iván? Estoy mirando por el catalejo Hola Mirad Bueno está Iván Te veo Te veo Eres muy tonto Enfócame que voy a hacer Aquí el pisto Mira tenemos el pienso De Lani Va a hacer el relleno Tenemos el Kong Y tenemos El spray sellador De Kong Que es una pasada Oye porque lo que hay que decir Es que igual que hay Distintas durezas de Kong Vale Pues también Claro tú cuando le das un Kong Por primera vez al perro Pues le va a costar un poquito A lo mejor Al principio Sacar las cositas Entonces hay maneras De rellenarlo Efectivamente Que es bastante simple Porque si nosotros Tenemos un recipiente Y lo queremos rellenar de cosas Pues lo vamos rellenando Con baba incluida Claro con la babita Porque nos lo ha querido quitar antes La tía Jeta Pues si nosotros ponemos Poquita cantidad de relleno Vale No lo apelmazamos Luego lo sellamos Con el producto Vale Con el Mira Que ves que sale así Es muy bonito Mira 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 Ey Ahí había un churro Lani Te vamos a dar una alegría Bueno pues lo bueno de esto Es que tienes dos dificultades Como en los videojuegos Que te pone Tres dificultades Fácil medio y difícil Esto sería fácil Metiendo poquito Rellenando poquito Porque así pueden sacarlo fácil Si lo apelmazamos mucho Que sería el difícil Ahí ya tienen que morder Están metiendo la lengua Ya tienen que estar entrenados Nivel samurai Que estás con la cámara Espérate que hace eco Mira Lani está absolutamente seta Vale para los que nos estéis viendo en directo Y fijaros la perezazo de reacción Toma dale el Kong Fácil Toma Es el duro Pero está para sacarlo fácil Se lo estamos ofreciendo a Lani A abrirte un ojo Hola Lani que tal Soy el Kong Ay que rico Ay por favor Que me lo como todo Ay que sabroso Veis El animal Como es vago Ahora mismo Pues simplemente está lamiendo Tiene que estar buenísimo El rollo ese de echarse ¿Quieres probarlo? No No porque me va a dar mal Yo lo voy a probar Si Yo creo que es de queso No lo sé ¿Lo pruebo? Dale una lamita Yo creo Me lo echo en el dedo Pero espérate Yo creo que eso sabe A cacahuete Esto parece un gusano Ahora mismo ¿Quieres probarlo? Vaya moco Que te ha sacado A ver Oh fuck Se ha comido un cacho gordo Oh mamá Que asco No pues está bien bueno ¿Está bueno? O sea tiene como un rollo A ver si mañana me va a decir Quiero una tostada Y me vas a traer una de eso Una jala Esto es tanqueroso No 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 Tiene Como caramelo Si Fuera coña eh O sea que es salado o dulce Si El rollo cacahuete Tira un poquito No 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 Perdóname Que yo ahora Me bajo un cachopan Yo te lo recomiendo No lo vas a probar No Voy a comer más Mira Como le gusta Lani dame el cong No es la primera vez Que come cosas eh Yo le vi una vez comiendo Comida para pescado También Yo he comido comida para peces Lo que queremos deciros con esto Es que Un poquito de todo Si queréis darle un cong A vuestro animal Lo que si que os puedo asegurar A nuestros invitados Le vamos a regalar uno Porque tiene un perrito Como un mono Mary Popin Mary Popin Si Mary Popin Le vamos a dar un cong Para que disfrute Lo importante de esto Que os queríamos contar hoy Es que Mirad Hay niveles de relleno Me puede enfocar Pishi Bonico mío No No Yo sé que Lani es mucho más guapa Y se te está poniendo Espera, espera Carlos Ahí lo tienes Tengo algo mucho mejor Tengo algo Pero vamos Lo tienes directamente para ponerlo Pero mira, mira Ahí está Mira Y además se te da aquí Niveles de relleno de coq Haz clic aquí para rellenar el juguete de coq ¿Veis? Se le echa Piqui, 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 piqui Entrando para adentro de forma fácil Poca cantidad de relleno Eso sería poca cantidad de relleno Y sellamos con el sellador Que por cierto está muy rico Me ha dejado un sabor Seguimos El siguiente nivel Medio Nivel medio Damos la vuelta al coq Lo rellenamos por la parte posterior Que es la más fácil Hay gente que se tira un día Intentando meterlo por la parte fina Pues no Rellenamos bastante más Y sellamos Oye, y le han hecho guisante y zanahoria Sí, sí, sí ¿Y esta galletita de coq que aparece en el sistema? Hombre, claro que existe O son una... Mira Las tengo aquí y luego las enseño Anda Y luego el difícil Que nuestro querido Guille Sabe perfectamente darle al botón Ah ¿Y qué hacemos? Pues metemos ahí sus cositas Sus premios Los premios de conja Pelmazamos bien Que se fije todo ahí bien ¿Vale? Y sellamos Buena minestra La chao, ¿eh? Claro Y con esto El animal Le es más difícil sacar todo Y por lo tanto Va a dedicar más tiempo De juego y de entretenimiento Yo no lo he entendido Vale Da igual Luego te ponemos Alguna serie de dibujos De hace años Cerca Lejos Arriba Abajo Y vamos aprendiendo Bueno, pues tenemos Mira, enfoca Tenemos aquí los... ¿Veis? Este es una pasada ¡Jos maratón! Este es una pasada Este yo creo que se lo vamos a dar hoy a Dani, ¿eh? Vea ¿Vas a abrirlo? Sí Para que os deis cuenta De una cosa que es flipante Oye, pues pruébalo también, ¿eh? Sí, hombre, claro Al final hoy cena pienso, Carlos, ¿eh? Está un poco gracioso el niño hoy A ver, a ver qué son Fijaros qué pasada Esto parece como una seta, ¿lo veis? Claro que sí Parece una seta, un champiñón Donete Pues fijaros qué cosa más curiosa Culo del con, con perdón La seta ¿Pero es comestible la seta o qué? Ponemos la seta ¿O es de plástico? Y se la damos al bicho ¿Ya está? ¿De plástico o comestible? Eso es comestible, hombre Además está súper equilibrado Ah, pero es como una galleta Es una galleta De tapón Que va perfectamente taponando el con Con lo cual, si quieres darle un previo más Pues estupendo Nuestros amigos de con Que nos acompañan en No solo los regalos Qué cosa se le ocurra a esta gente Y es una maravilla Qué invención es más rara Un tapón de con, de galleta Y como siempre os decimos Nunca os recomendaremos nada Que nosotros no utilicemos O sea, nunca os recomendaríamos nada Que Carlos no lo pudiera probar En mitad de un programa Y decirte que estás rico Si Carlos no lo prueba No se lo vamos a decir Que se lo coma tu perro Yo pienso No me lo voy a comer ahora mismo Porque estoy bien con lo del con Y porque la ha chupado Lani Digámoslo todo Que tiene el papá Echate un poquito Bueno, me voy a tener Eso es mucho, Guillo Qué asco, cojones Me va a matar del asco Atentos, señoras y señores Mañana Fíjense en los ojos del animal A ver Tira, ya verás cómo vas a flipar No, pero saborealo, tío Ah, bueno, bueno Ah, ¿ves? Tiene un toque, ¿eh? ¿A qué te está gustando? Tiene como un toque a cacahuete A cacahuete Que te lo he dicho, tío Puro peanut Dios, soy alérgico al cacahuete Puro peanut Puro peanut Puro peanut, sí, señor Totalmente riquísimo Pero a que la pasta es como... Se te quedan pegados los aparatos Los braques Mmm, qué rico Guillo, trae el dedo Aquí hoy yo probamos todo Ah, bueno, escúchame, escúchame Además de peanut Tiene un poco un toque a caramelo Claro, te lo digo De fondo a tofe Claro Tofe con peanut No, pero enfócate Que se vea bien, tío Mira la cámara Seguro que no nos estamos pasando aquí virus No, pero lo estoy echando del bote No, del bote directo A ver, tú que vienes de familia de gourmets ¿Qué te parece? Tiene un retrogusto a... En el paladar, ¿no? O sea, eres tan pijo Que tenías que decir la palabra retrogusto, tío Es como una desconstrucción de avellanas Sobre una capa pina de buttercream Muy bien Eso es tu última palabra Sí, con textura de crème fraîche ¿De qué? De crème fraîche De crème fraîche Sí, un poco apetit suis, también sabes Muy bien Espérate que solo nos falta Bea Que está ahí pillando a la Lani Bea, ven para acá No, 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 no No, no, no Aquí o todos o no jugamos, macho Saldeo A ver ¿Tú qué opinas? Al principio da un poquito de reparo Está riquísimo ¿Quieres acercarte y comentárselo a nuestros amigos? Me sabe salado ¿Te sabe salado? Pues... Qué raro para una comida para... Yo no lo noto en absoluto salado Bueno, tiene primero un golpe salado Después un poquito a Peanut Y después a Caramel Otox al final Si queréis probarlo Está que te cagas, ¿eh? Eres alérgico ¿Qué jetas tienes, tío? Y dice, no, yo soy alérgico Qué oportuno No, pero está... Fuera coña Es que está rico, tío Estoy flipando Pero bueno Gracias a nuestros amigos de CONC Sobre todo por acompañarnos Y si os parece Vamos a comentar unas noticias ¿Le parece a usted, Guillermo, Genrich? Me parece fenomenal Bea, tú tienes las noticias Carico, no Si tengo yo aquí noticias Ponme música de noticias Porque la primera es muy bonita O un poco estúpida No lo sé Según se quiera ver Dos gatos se conocen por la ventana Y sus dueños Que no tienen nada mejor que hacer Les organizan una cita Simón Es un precioso gato Que vive junto a su dueña La actriz Mackenzie Kaufman En un apartamento de Los Ángeles En Estados Unidos Se pasaba el día el gato Mirando al gato del vecino de enfrente Y podía pasarse horas Esperando a que dicho felino Pasara por la ventana Cosa que fue ocurriendo Cada vez más a menudo Mackenzie decidió Dejar una nota en la ventana De sus vecinos Que decía ¿Cómo se llama vuestro gato? Con amor, Simón Pronto recibieron una respuesta En el alféizar de su ventana Hola Simón Soy Teo Tu nuevo mejor amigo La primera vez que se encontraron No tenían muy claro Cómo actuar Aunque finalmente Acabaron siendo Grandes amigos Simón tiene una nueva compañera de juego Se llama Rue Y ahora Mackenzie Kaufman Tiene a dos gatos en casa Que se dedican a mirar a Teo Al otro lado de su ventana ¿Cómo lo ves hijo? Gordopilo ¿Tú qué cuentas? Mira Gordopilo Que está haciendo una intervención De culo en cara Gordopilo ahora mismo Lo que está haciendo Es darse una vuelta por la mesa Y ya está Porque es que Le da un poquito De lo que me sobraba A Gusu y le ha encantado Le ha dado a Gusu también Le da un poquito De sabroso de eso Pues está la Nicola Galleta Que ni te cuento Mira la siguiente noticia Pues la siguiente noticia Dice Inbar La niña de 8 años Que tiene Una pitón como mascota Me encanta nadar Con mi serpiente O sea la serpiente nadadora La del monstruo del lagoné La del legané Y todo Oye nosotros Tenemos una serpiente nadadora Tenemos una serpiente Y viene Bea Y les echa una regañina Bueno tampoco le echa Mucha regañina Porque es la naturaleza En estado puro Lo que nosotros No podemos hacer Si te regañas Totalmente Y que ha pasado con estos Bueno pues es una niña Israelí de 8 años Que tiene como mascota Una serpiente pitón Que esto no lo recomiendo Mucha gente Tiene estos animales Porque son unos frikis De Pero si tú no eres herpetólogo Mira te tira el micro O tiene herpes por lo menos Si no eres herpetólogo Por lo menos que tengas herpes Porque si no No puedes tú usar Una serpiente de este tamaño Porque al final es un animal salvaje Entonces tenerlo en tu casa Está muy feo Pero bueno Esta es una niña Israelí que la tiene Muy bien cuidada Pero no es la única Ella y su familia Viven en un santuario De animales Donde cuidan a otros tipos De serpientes Cabras y razas de pájaros Ella se lo puede permitir Porque son unos profesionales De la defensa Y la protección De los animales En este santuario Oye por cierto El otro día Hubo una entrevista En la tele En el hormiguero De Pablo Motos Entrevistó al doctor Cavadas A Pedro A Pedro Y el doctor Cavadas Además salía en la entrevista Con un dedo vendado Ya yo digo Y fue una serpiente pitón Que tiene Que le mordió Que le mordió Y no podía soltarla Y sabes cómo se soltó Cómo se soltó Los que no lo hayáis visto En la entrevista Pues es verdaderamente curioso Le estaba pegando ahí El mordisco Y no soltaba No soltaba Le mete el dedo en el culo Yo creo que esa es la manera ¿Cómo te va a meter el dedo en el culo? Que te está mordiendo una pitón Que te mete el dedo Y la pitón está para adentro Con la otra mano La pitón tenía tres metros Eso no te llega de la boca al culo No te puede hacer una endoscopia De boca a culo Hombre lo bueno que tiene Pedro Cavadas Que si le corta el dedo Pues él mismo se lo Se lo implanta Se lo implanta otra vez Pues cómo se soltó el doctor Cavadas De la pitón Mordiendo a la pitón Dijo ¿Cómo me puedo soltar? Pues haciendo lo mismo que me está haciendo Mordió la pitón y le soltó Y ya soltó Es una suerte Porque la verdad Pero bueno En las serpientes La verdad es que mejor En su hábitat natural En su hábitat natural Es que tenerla metida En un crista de eso Pues además que es un animal Que pasa mucho tiempo Pues inactivo No es como un gato O como un perro Es una mascota muy pasiva Llevan Hacen Ellos comen cada cierto tiempo Y después pues hibernan un tiempo Se quedan relajaditos Se quedan enroscados Y tú dices Tráeme la zapatilla Nos atrae Toma un palo No quiere ¡Sit! Y además hay una cosa muy curiosa Que es que la gente muchas veces Se compra una serpiente Sin saber que luego Tienen que comer Alimento vivo Bueno Se lo puede dar muerto Pero es feo para ello Porque su naturaleza Es comerlo vivo Tú se lo puedes dar Un ratón congelado Pero si tú le das Un ratón congelado Tienes que haber Descogelado el ratón No Y haber enseñado antes A que la serpiente Le guste comer presas muertas Sí, no No es sencillo Porque hay muchas que no lo quieren ¿Qué cosa más bonita Estáis enseñando a los niños? No, yo estoy diciendo Que simple y llanamente Yo no soy de tener Ese tipo de animales en casa ¿Se puede tener pitones en España? Sí Por supuesto En España se pueden tener Muchas cosas Hasta políticos ineptos Y un tigre si tú quieres Efectivamente Antes de llegar al concurso ¿Hay alguna cosa Que quieras comentarnos Por las redes sociales? Sí, bueno La gente Nos preguntan Que cómo se rebaña Por dentro el co Teniendo una lengua de perro Exacto Claro Es que nosotros no tenemos La misma lengua Y la misma capacidad De un perro Un perro puede meter La lengüita Por el agujero del cong Y perfectamente Rebañar las paredes Por dentro Si le dais tiempo Os puedo asegurar Que el golpe De lavavajillas Va a ser mínimo Mínimo Hay que lavarlo También se puede lavar El lavavajillas Que es un choño Yo te digo Que te lo va a dejar limpio Si la lengua le llega al sitio Se lo comen hasta el final Odu Pérez Que es la mujer de Ángel Olmedo Que han adoptado hace poquito A un perro Y le compraron un cong Dice que cabreo se pilla Cuando le cuesta sacar Las chuches del cong Y cuando acaba Dice que lo trae Para que lo lancemos Como una pelota Claro Pero es que hay muchas veces Que nos lo traen Para que lo lancemos Porque todavía queda resto dentro Y saben que tirándolo Da golpe Y se afloja el condumio de dentro Que los perros no son tontos Que no te está solamente Llevando el cong Para decirte Hola que mira Que bueno soy contigo No, está llevándolo Para que lo tires Y salga Y Marta Vigo Cambiar cong Por este eslogan Va a hacer un rebranding Cong El satisfier gastronómico Para perros Jesucristo Solo le falta vibrar Ya directamente que diga El orgasmo digestivo Y por aquí Están diciendo Que no va a haber concurso ¿Por qué? No lo sé Porque dice Yo creo que no va a haber concurso Pues estás equivocado Fabián ¡Pum! Pues sí que hay concurso Fabián hombre Te has pasado de miedo En todo tu cara ¡Bum! Fabián Espérate que voy a apuntar Nacho Que yo no me entero Espérate que Carlos Es el Fernando Simón Ya sabéis A mí no me llames cosas Y yo lo único que he visto Tomando notas Y mientras eso Es Fernando Vale Ya lo tienes ¿Estáis preparados Para el concurso? Estaremos Estará difícil hoy Estará fácil Ja ja Ya tenemos la muñeira Sonando de fondo Porque llega el concurso El congcurso El congcurso Venga Vamos a ver La primera dice Son muy cortitas Muy concisas Pero muy interesantes Venga Tenéis que adivinar las dos Ya sabéis Quieren dejar de vender el pescado ya Y tiran te arroigo Es que le está poniendo el asterisco en la cara Me distrae el gordopilo con el pelo del culo La imagen que tengo yo aquí de gordopilo Es el ojete Lo que es el asterisco Prácticamente en el borde de la taza Ya sabéis Luego cuando bebas Si te notas algo raro No es el producto del congurso Un poquito sabor fuerte Vamos allá La primera dice Puedes hacerlo Pero nunca verlo Puedes hacerlo Pero nunca verlo Hacerlo Pero nunca verlo Ya Ya está Por eso digo que hoy son muy concisas Pero muy complejas Esto es muy difícil Puedes hacerlo Pero nunca verlo Nunca verlo O sea yo puedo hacerlo Pero como no lo voy a ver Si lo estoy haciendo Pues a lo mejor eres ciego Respirar Invidente Que nosotros tenemos muchos seguidores Que son invidente Cagarnos Poder verlo Si puedes verlo ¿Tenéis ya la primera? Verlo, verlo en directo Mira la ni detrás mía La que está liando con el cong Se está volviendo loca Y la segunda Dila La segunda Va en la misma línea Espérate Dice Es Es tan delicado Que se rompe Con mencionarlo Jesús tío Esto es muy complicado Es hoy el nivel Ya sabéis que con trae tres niveles Nivel medio Fácil y difícil Bueno pues Hoy traigo el nivel difícil Tenéis que chupar el cong Muy fuerte Muy fuerte Para que os salga el premio Es tan delicado Que se rompe Con solo mencionarlo Con mencionarlo Sí Una palabra Una palabra Porque si no sería Que un anomatopeya ¿Cuál es la respuesta del concurso? No puede ser Tienes una palabra Que se rompe al mencionarlo Bueno pues Mientras está ahí Espero que haya sido efecto ¿No? No ¿Era natural? Sí Ya sabéis que tenéis que adivinar las dos No vale con que adivinéis una Tenéis que responder todas Y espero que la adivinéis esta semana Porque se ha puesto bastante difícil Y mientras van llegando respuestas ¿Tenemos alguna consulta? Veatriz Ramos Jiménez Pues consultas No No tenemos consultas Está aquí ya la gente respondiendo No te creas Que está perdiendo el tiempo Espérate que nos están llamando Están llamando a alguien ¿Quién coge? Hola Espera Sí No Carlos Te lo paso Es que ¿Se acordáis de la noticia De los gatos que habéis dado? Sí Vale pues es una entrevista En primicia a los gatos ¿Pero cuál es uno de los gatos? Sí Sí los que se hicieron Los que les organizaron una cita Sí Lo estás contando Si nos quieren hablar de su cita De cómo les ha ido Pues cogele el teléfono Simón Simón buenas tardes Simón Hola buenas tardes Hola Simón ¿Es usted el precioso gato Que vive junto a su dueña La actriz Mackenzie Kaufman? Exactamente Soy yo El gato actor ¿Pero se llama usted Simón? Sí me llamo Simón O Simon Simon pero bueno Tú me puedes llamar Garfunkel si quieres Vale El caso es que Yo soy un gato Actor Sí pero Actor Porque me gusta actuar Yo no soy de estos Que se quedan ahí parados Yo veo pasar por la ventana Una y digo Uy tengo que actuar Aquí tengo que actuar Vale Y usted vivía Bueno vive con Mackenzie Kaufman En un apartamento de Los Ángeles Y resulta que un día Su dueña Le encontró mirando Al gato de enfrente Al gato de enfrente Pues está buenísimo Yo Pero yo como me llamo Yo me llamo Simon Como va a ser gato Será la gata de enfrente No 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 O sea que me gustó Otro gato Tú viste ¿Tú te has enamorado Del gato de enfrente? Pues yo quería que era una gata Yo desde las distancias Veo muy mal Es un macho Porque tengo azúcar ¿Sabes? Y entonces tengo un poco De presbicia Y cuando veo al gato Leo Digo Que buena está la gata esa Y yo empiezo Julieta Pues yo me llamo Simón o Romeo Te llamas Simón Te llamas Simón Pero que me gusta Mi interpretada Shakespeare Entonces yo le digo Asómate a la ventana Julieta Asómate a la ventana Rosita temprana ¿No? Sí, sí Que la estudiantina Ha venido a ver Y a lo mejor digo Eres la chica de ayer Porque se asoma la ventana Ah, muy bien También me gusta Antonio Vega No había pillado Bien Porque Mackenzie me pone Mackenzie Antigua Me pone canciones De Antonio Vega Que dice Somate a la ventana De la chica de ayer Pero escúchame una cosa Simón Simón Perdón Simón Como os organizaron la cita Y tú no tenías Ni la más remota idea O sea Tú has tenido la cita Creyendo que era una gata Y es un gato Sí Yo me di una sorpresa Cuando miré para abajo Y salimos a piña Bueno Al principio sí Porque tú sabes Que los gatos Somos muy posesivos Empezaron pim pam pum Y después yo dije No está mal No está mal El vecino O sea Puede ser que estemos Llegando a la conclusión De que no tengas clara Tu orientación sexual La verdad es que no La verdad es que no Pues yo Soy muy abierto Soy muy Muy bisexual Porque no lo vamos a decir O sea Yo a lo mejor Pues se agacha alguien Y digo yo Y pierdes el norte Y pierdo el norte O sea Simon dice Simon 6 Es que por aquí No está haciendo el chiste También nos están preguntando Si eres el gato de los vinos El gato de los vinos Don Simón Ah sí Sí Me sacaron un cartón En Tetabri Me puedes dar un plano Antes de nada Es mío ¿Sabes? Es para agradecerle a los Estáis muy graciosos Sí Joder lo de los Simón Tío Oye Y para aquí preguntan ¿Eres familiar De Fernando Simón? De Fernando Simón Bueno Familia lejana Pues yo soy Simon Y él es Simón Sí Entonces bueno Pues según se mire Ahora que también Me lo follo No tengo una duda Muy grande Si es Si es el famoso Gato Del que se están basando En los cómics Simon Cat Bueno Se basaron Porque como yo ya os he dicho Que soy actor Pues me llamaron Para este tira cómica Y yo dije No tengo tiempo Hacerle un dibujito animado Y entonces bueno Pues posee 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 un poquito Miguel posee ¿No? Miguel posee Simon posee También Seré tu amante bandido Le dije al fotógrafo Le dije Seré tu amante bandido Bandido Vale Simon Y después de este encuentro Que hubo incluso manotazos Ya viste que era macho Igual que tú ¿En qué habéis quedado? Bueno pues como en falda y a lo loco Dije Nadie es perfecto ¿Eh? Digo te cuelgas Los sacos de castaña La bolsa de las canicas Pero Nadie es perfecto Y ¿Tú crees que podemos decir Que ha surgido el amor? Ha surgido el amor Estoy enamorado del vecino de enfrente Que bonito tío Y le escribo poemas ¿Puedes Puedes declamar algo Que te salga del corazón Con esta bella música Yo le digo Siciliana Son Bigotes Tan bonitos Y tiene Un ronronear Que me llega el corazón Y entonces le digo Ponte ahí Y bájate al pilón Eso es lo que me arrimó Pues yo Tampoco es que sea yo Cheppy Ya te he dicho No soy yo aquí Benedetti Me iba a imaginar Cualquier cosa Menos bájate al pilón Hombre claro Porque es que yo Aprovecho la situación Primero lo enamoro un poco Y cuando ya estás Indistrayo Le digo Y ya Para abajo O sea que no es tanto amor Sino sexo No si la verdad Es que a mi me gusta mucho El rock and roll Lo que es la mandala El sexo y las drogas Vale Y como os lo estáis montando Bueno lo estamos montando Tú sabes Porque si A oscuras A oscuras Y hermosas A oscuras Porque eso es cuando Yo me siento un poquito más Porque todos los gatos Son pardos En la oscuridad Y claro yo digo Será gato Será gata Bueno está oscuro Me lo follo Nos ha quedado claro Que el final siempre es el mismo Ya porque es que estoy Intentando Como se descuide Mackenzie Y me lo tiro también A tu dueña A los dueños también Pero te la Pero que me estás contando Porque es que yo soy la verdad Muy fogoso Soy un gato Que a lo mejor me asomo a la ventana Y al que pasa Pasa el cartero Me lo tiro también Y a los pajarillos no los cazas Y a los pajarillos no Y a los pajarillos no Dice para que me voy a cazar un pajarillo Yo lo cojo y digo El pajarillo es mío Y hago lo que quieras Claro ¿Alguna vez has tenido algún conflicto Con un ave que se te haya ido de mano? O sea yo que sé Que en vez de pasar un gorrión Pasara un águila imperial Sí Sí Y también También lo he montado He montado a la águila A la águila imperial Y a la águila calva Y al que haga falta De hecho el águila calva Es un animal que ha ido evolucionando Porque los gatos Hombre se quedó blanco la cabeza Del susto que le pegué yo Que viene por detrás Y digo Ahí viene Simon Sí Se le quedó la cara blanca Pues muchísimas gracias Simon Por esta entrevista Siento Siento lo del gato del vecino Que se estaba llevando Lo que no quería Pero bueno Nada Ahí está Bernardino Que lo tengo allí escondido Lo tengo arrinconado Vale Muchísimas gracias Simon Hasta la próxima Beatriz Ramos ¿Han llegado las contestaciones A los concursos? Sí Ya tenemos algunas Yo es que sabes que pasa Que soy muy torpe Para estas adivinanzas Y claro Cuando veo las respuestas Digo claro Es verdad Ah pero entonces Que cuando la ves Que ha adivinado Yo creo que sí Espérate que estoy Para arriba Por aquí están La gente tiene una arte O un google Que flipa Puedes hacerlo Pero nunca verlo ¿Qué han contestado a eso? Pues por aquí están diciendo El suspiro El uno Sí Y el dos El silencio Es tan delicado Que se rompe Al mencionarlo El bostezo También están diciendo Por aquí El suspiro Y el silencio El aire Y el silencio Ni idea Creo que Y el silencio Pues Morir Y el silencio Pues no están adivinando O sea Lo he puesto difícil Hoy lo he puesto difícil Pero vamos a ver Pero todos los que han dicho Podrían valer Lo he puesto a nivel Dios Claro No pero bueno Han adivinado una Pero la otra no Por eso digo que no han adivinado Porque no han completado el concurso Que es completar las dos O sea No ha habido nadie Que haya dicho las dos bien No Han acertado una Pero la otra no Respirar Respirar así Para no morirse Nadie ha dicho respirar Puedes hacerlo Pero nunca verlo Sí Es El ruido El ruido Puedes hacer ruido Pero no lo vas a ver ¿Cómo que no lo vas a ver? Pues como vas a ver ruido El ruido es El ruido es sonido Ya pero tú puedes verlo Si yo tiro este bote al suelo Yo veo el sonido Claro pero como yo soy sordo Pues digo ¿Y qué ha hecho? Vale El sonido Y esto No el ruido El ruido Bueno vale El ruido es un sonido Macho me da un susto Y es tan delicado Que se rompe al mencionarlo Es el silencio Es el silencio Qué bonito Por eso el ruido Y el silencio Yo pensé que Si ponía una Iban a adivinar a la otra Pues no Por contraposición Pero no El suspiro Eso te pasa por listo Tío Me tiro la pata ¿Cómo vamos de tiempo Querida amiga? Pues vamos acabando Ya de tiempo Vamos acabando Y no hagamos rimas Que tengo que Bueno antes de acabar Vamos a Venir o pa' acá ¿No? Y saludamos Venir o pa' acá Venir o pa' acá Hombre venimos aquí detrás Pero detrás Con la distancia de seguridad Y la mascarilla Y lo de tocarnos Como hemos hecho fuera No Asomar por ahí Mira que gente más guapa Tenemos aquí Me cago en la mano Presentaros Saludaros a la familia Qué suerte Carlos y Patricia Bueno se han portado La sesión de fotos Espectacular Han hecho todo lo que le hemos dicho Bueno Es que no Escuchándolo así Pero os diré Que no es familia mía Estoy escuchando Y diréis Este es el primo de Iván Con el pelo largo Y el mismo acento Son dos puñeteros cranks A nivel de imagen Y a nivel de muchas otras cosas Además la fantástica mujer Que tengo detrás de mi cabeza Que parece que me ha salido algo ahí raro Hola que tal También es actriz Hace mil cosas Son unos cracks Y han venido pues A echarnos una manita A ponernos guapos para las fotos Porque ya sabéis que salimos siempre raros Y el trabajo que han hecho con nosotros No Y el trabajo que les toca hacer ahora De retocar fotos Ah eso sí A mí que me recorte la cara Y me ponga la de otra Me vale la del Faris Me vale ¿Qué decías Patry? Que se han portado cosas Habéis portado muy bien A mí a mí es más feo Que no quiero dejarles mal Sí, sí, sí A mí me da igual A mí me hacéis un poquito De lo que es jíbaro ¿Vale? Jíbaro que es reducción de cabeza Que yo cada vez que veo una foto mía Digo Madre de Dios Sigo teniendo la misma cebolleta enorme Que muchísimas gracias chicos Quedaos aquí para la despedida Porque nos vamos a ir ya Gracias Guillermo Enrich A ver si eres capaz De ponerte a la cámara Para despedirte Míralo ¡Plas! ¡Es! ¡Saca! Sí señor Pues nada chicos Ha sido Que don de palabras Nos ha dejado Es que estaba pensando Ahora tengo que dar a este botón Es que tiene un libro de poesía ¿Sabes? De aquí Tiene un libro de poesía Oye pues Guillermo Un día nos tiene que leer una en directo ¿Verdad? Cada día que nos lea una Cada día nos tiene que leer una poesía Cada día que nos lea una Y claro Y luego tiene un don de palabra Delante del micro que dices ¿Qué tal Guillermo? Pero yo lo voy a explicar Guille Guille Yo lo voy a explicar tío Y además Para que la gente lo tenga absolutamente claro Piensa tan rápido Que es que no le da tiempo A decir lo que piensa ¿Qué va? A tanta hostia Míralo No es verdad Tiene más que ver con que Tú sabes lo que es Mascar chicle y andar al mismo tiempo Una cosa que yo no soy capaz Pues es imposible que yo sea capaz De saber qué es lo que tengo Aquí cedido delante Y hablar al mismo tiempo Y pensar y respirar ¿Y beber y soplar a la vez? No, no Es que si soy capaz De llevar todo esto Y hablar Me ahogo Oye Todo hay que decir Vamos a romper una lanza a favor Pero beber y soplar por el culo Es fácil tío ¿Cuál? Beber y Ah y soplando por el otro lado Vamos a romper una lanza a favor De Guillermo Y es que yo antes llevaba las cámaras Ahora está haciendo la realización También él Y hombre Es un trabajo No le veíamos capaz No le veíamos capaz Pero sí, sí Es como si tuviéramos un niño tonto Y estuviéramos imposando No, pobrecito No, pobrecito Perdóname Es un crack Por favor Es un puñetero crack Llevo las cámaras Tenemos nuevas cámaras Y nuevas adiciones Y tenemos los recursos Con otro ordenador Estoy llevando tres ordenadores ¿Cómo que tenemos nuevas adicciones? Tenemos las de siempre ¿Por qué venimos aquí? Estamos ahora con más adicciones Si tenemos las suficientes, macho Ahí está A ver, Carlos es inteligente Oye, por aquí Están diciendo que tienes una foto Guille en el Facebook Que parecías Ortega Cano Habrá que ver Por favor Por favor Marta Vigo Marta Vigo Queremos saber qué foto es esa Pero, escucha Yo hay una cosa Que no he querido decir Pero Marta Vigo Igual hoy está un poquito molesta ¿Por qué? Por Ortega Cano No Por Iván Cortés y Susana Ah, no Mi niña, no Yo ahí lo dejo, eh Se ha puesto celosa, no Tú igual te tienes que centrar un poquito Y dejar de jorbar a la gente, tío Pero, ¿qué dice? De lanzar ahí tu amor a lo loco, tío Hombre, ¿qué dice? Pero yo me gusta lanzar como un naufrago La botella al mar Vale Que gracias, Guille Que eres un sol Gracias, Beatriz Ramos Gracias, Iván Cortés Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez Sí, que tengo apellido y todo Y gracias a todos los que nos seguís Y nos soportáis Y mañana tenemos Ah, ah, ah Ahí está la foto ¡Portega, claro! ¡Portega, claro! ¡Portega, sí, señor! ¿Qué te parece? Está esto guapo, tío Con la corbatita y baja Es que en esta bueno está bueno Pero escúchame Lo que no entiendo A ver, la foto ¿Por qué no saca un disco? Enrique Ponce está sacando uno Es que precisamente Si parece que va a cantar bolero Con esa foto Es que ya ha sacado un disco ¿Quieres poner la puñetera foto un momento? Es verdad que yo tengo un disco Sí, el disco también Pues venga, pues ponle esa foto Luis Migue Ir a Luis Migue Escuchadme un momento Todos los que estéis viendo esta foto ¿Me podéis explicar Qué tipo de composición Se hace En un ascensor Con llave? Bueno, un ascensor con llave Y la corbata Como si viniera de fornicio Con llave Viene un poquito como despeinado Parece una portada De la revista de Zardoya Otis Que mi padre Mi padre ha trabajado 40 años en Zardoya Otis Ya está jubilado Y tiene su revistita Portada de Zardoya Otis Seguimos ascendiendo Esta semana Especial ascensores Con botones Tátiles O con botones antiguos De los de que hay que darle fuerza Que lo quema con el mechero Totalmente Me he tirado piedras A mi perfecto No, no, no Si la foto está preciosa Es el único que es raro Es lo del ascensor Es muy raro Yo hice caso del fotógrafo Sí, sí, sí Carlos, te teníamos que haber llamado a ti Claro, efectivamente Carlos nunca te habría dicho Ni Patricia Una foto ahí Con una llave en mitad De los cinco, tío Hombre, cantando bolero Parece que vas a venir El ascensor con los dientes Coño Gracias, Bea Gracias, Iván Cortés Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Quítate Quítate Que estoy yo ahí Que me enamoro Que me vuelvo loco Voy a acabar Porque yo me tengo que ir Estar al lado de este Con tal y como está No, sano Que nos den gustas Me gustas Like Que nos den me gustas Like Sobre todo compartirlo, tío Porque lo que hace falta Es que nos vea más gente Y nos conozca más gente Y entonces más gente Se une Y una cosa que quiero deciros Antes de terminar el programa Es que la camiseta Que lleva Patricia Con el dibujo del perro Todavía no está a la venta ¿Vale? Lo intentaremos Oye, que está muy rico esto, eh Sí Que está muy rico Que ahora me hace unas tostadas Y todo A ver si te crees tú Que vamos a pedir cena hoy Gracias a todos No solo perros y gatos Hasta mañana Mañana como el perro y el gato 14.30 13.30 En la comunidad canaria Portaros bien Y si veis algún hijo de satán Haciéndole daño a algún animal Denunciarlo Y si veis algún politio Que se escapa En plena pandemia Por lo menos Hagamos fotos Y riámonos De su impresentabilidad Magna y supina Au revoir Adiós ¿Qué dijo Volter? Eh, o no No solo perros y gatos Con Carlos Rodríguez E Iván Cortés Perezosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, polibrices, calamares, buitres, celdos, mojas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, buitres, ribalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos No solo perros y gatos 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 Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos No solo perros y gatos Para pasar un buen rato Perezosos, cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos Polibrices, calamares, buitres, celdos, mojas, sapos No solo perros y gatos Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, buitres, ribalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos No solo perros y gatos 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 Para pasar un buen rato No solo perros y gatos No solo perros y gatos No solo perros y gatos